¡¿Qué pasa, pierna?! Soy metal pesado y vengo a rapearme aquí Mi último disco, llamando a todo la palabra Leopold partido en la producción y suena su vida He visto milagras de odio, sólo por donde alguien hacía ven insultando a los pobres, cayendo todo a su alcance Niños de papá, que dan por rodear a los negros Niños de papá, no tienen cerebro, no tienen enfermo Que cobran a tratar en diferencia entre la humanidad Con enlaces de estuas, perdientes así, natura Gracias por lo cual Dios con él, Dios tiene deporte Sus destinos y sus comentarios, a ignorar ya su resorte La sociedad mira para otro lado, no lo queremos ver Medios de importación, vacionados por el poder No hablan de esto, de la nada hace en un mundo Y de lo que es un mundo, casi no se habla en nada Mensaje rotundo, escala la atención Pongo el dedo en la entrada, abiertos, corta con presión Y el resultado no me hagan al ver tantos prejuicios Pero el que protegen a cerdos, mucho más intensos Mis ojos pudieron verlos Miradas de odio, pude ver la discriminación Racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase fan de tristeza en mi corazón Que acción protesta una muestra de reacción Miradas de odio, pude ver la discriminación Racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase fan de tristeza en mi corazón Que acción protesta He visto a Peña que se compadece de los países pobres Y cuando estos pisan su supuesta tierra Se quejan entonces, contradicciones Dentro de una falsa ideología Falsa supremacía dramática Son clones, agresiones Apasadas por alto, por altos cargos Cargo contra ellos, ellos no hacen Más que negarlo invierten Millones de euros para la guerra Y no para paldear a hombro pobreza Les interesa, mira, mi raza es la humana Nacimos iguales, aunque los sociedad Intente hacernos ver que somos rivales Hablo de estos dictadores elogiados Con los daños que causaron Hoy son homenajeados Cerebros clavados alabando al caldo de Franco Les molesta al indigente, odian al inmigrante Y claro, son todos malos Menos tu verdad o enfermedad Dispensionar la realidad es evidente Miradas de odio, pude ver la discriminación Racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase fan de tristeza en mi corazón La acción protesta, una muestra de reacción Miradas de odio, pude ver la discriminación Racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase fan de tristeza en mi corazón La acción protesta, una muestra de reacción Qué fácil es tenerlo todo y odiar todo lo demás Qué fácil es apalear 50 tíos a unos y sin más difícil Es dejar tu tierra y emigrar, cruzar el mar en patera Para huir de la miseria, no más xenofobia Yo he aprendido otras culturas Que el color de pierna es la causa de las misuras Que padece el mundo, realidad patente No se aplode hasta el corazón ¿Qué? No se aplode el corazón por una situación muy diferente Sí Miradas de odio, pude ver la discriminación Racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase espalda de tristeza en mi corazón, canción protesta, una muestra de reacción Miradas de odio, pude ver la discriminación, racismo igual a perdición, violencia y contradicción Está la clase espalda de tristeza en mi corazón, canción protesta, una muestra de reacción Miradas de odio, Peña, buenas noches Villalba, estamos en casa, que se note cabrones